hola gente que se pasa bienvenidos al canal bienvenidos a otro let's play de uncharted el tesoro de drake y vamos a continuar por donde lo dejamos que es aquí en las especies de alcantarillas que nos costó bastante pasar la última oleada de mierdas de eso para yo creo que este este lado está abierto y hay que ir por el otro y el agua sube vale vale espero que este se nos dé un poquito este capítulo un poquito mejor porque en el anterior que murimos bastantes veces mientras que lo editaba ya me entendéis unas caídas o unas muertes un suicidamiento y un móvil ahí está esto nos eleva joder macho venga eso es a veces se comporta un poquito torpe en las cosas como son vale 6 desbloquear el pasado esto que es munición vale me está gustando el este esta especie de ruina y tal pero que es tan importante ahora de esa torre said lo que decía que me está gustando pero me gustaba más la 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 salva la ¿verdad? Joder, loco. ¡Muere, hombre! Tío, que me da, ¿eh? Vale, muerto. Aquí hay un jeep. A mí me da que vamos a tener que utilizar algún cochecito o algo para... Ya me entendéis, ¿no? Para escapar. Si me escucháis, hago un poquito mal. Perdonad, pero es que estoy un poco ronco. No sé por qué. Cago en la puta. ¿Qué tiros me están dando, joe? ¡Que el espejo acaba de empezar! Vale, experto en tiros a la cabeza. Y un trofeo de plata. Yo es que este es el que está más... El que estoy ya es el que me está follando. Y tengo la escopeta y... Ya sabéis que la escopeta de lejos como que no... Mira, ¿y ese mago de... ¿De Kieber? ¡Chiquillo, muere! ¡Venga, recarga! ¡Munición, munición, munición, munición! ¡Munición, munición! Eso es. Prefiero la matralleta aquí y la prefiero, la verdad. ¡Ah, la puertecita! Por aquí dentro hay algo interesante. No, no parece que haya nada. No nos mataremos, ¿no? Señaló que era por aquí, pero... ¿Aquí qué hay? Escopeta, siete balas, perfecto. Bien, bien, bien. Uno, han dado armas, munición... Por algo. Eh. El mismo símbolo. ¿Pero qué tiene esto que ver con la torre? Pues no lo sé. ¿Lo podremos... Averiguar? No. Esta puerta es la que se tiene que abrir. Vale, vale, vale. Vale, por ahí no es. ¿Será por la fachada? Vamos a saltar. ¡Ah, ahí estamos! ¡Uh, uh! ¡Uy, colega! ¡Ja, ja, ja! Ahí, ahí no creo que es. Es allí. ¡Eh, no! ¡No, la hostia! ¡Drey, coño! ¡Eso es! ¡Vale! Vale, tenemos que seguir subiendo. Ya iba a saltar yo para... Para allí enfrente. A pegármela. Creo que es por aquí. ¡No, no, no, no! ¡Uf! Vale. ¡Qué bonito se ve, eh! El agua... ¡Qué bien eso está, tío! Vale. Lo que no sé... Queremos averiguar qué hay en la torre. ¿O qué significa? Perdón. Gracias. Vale. No entiendo muy bien ahora dónde tengo que ir. ¡Ah, ya está! Completado. ¿Listo? ¿Listo? No, no entiendo. Vamos, haremos por aquí a ver si está la puerta aquella abierta. No está abierta. Pues entonces hay que ir a la de... A la que tenía el símbolo y vamos a ver, ¿no? A averiguar qué coño... Yo os juro que no vi que cogimos una puta llave del cadáver. Os lo juro. Empanamiento total. ¿Dónde demonios está? Vale, la cambiamos. Ajá, esta era la puerta que te va allí. Venga, vale. Lo sabía. ¡No, no, no! ¡Tú no! ¡Uh, wow, wow, wow! ¡Oh, chico! ¡Oh, wow, 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 wow! Vale, uno menos. Otro menos. ¡Ah, no, no! Dios, madre mía, cómo zumba eso, tronco. ¡Ah, ah, ah! Tenemos que esperar a recuperar vidas. Es que ahí no... ¡Ah, por favor! ¡Ah, que estamos subidos ahí! Yo creía que ya habíamos muerto. ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡Joder! Vale, me quedo con la escopeta. Es que nos vea como bombardea. Hay que matar... Hay que matar a eso, tío. Vale, aquí no nos pueden dar. ¡Uh, no está la granada! ¡Madre mía! ¿Dónde la han colocado, picha? Ni pintado, ¿sabes? ¿Cómo fusila eso? ¡Madre! ¡Adiós, compañero! Pues que no vea, que no vea. ¡Madre mía! ¡Qué pantallita, picha! ¡Venga, hombre! ¡Uno menos! ¡Vale, bien! ¡Vamos! ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Bien! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! Aquello no explota, tío. Aquello no explota. No es algo que explote. ¡Oh, madre mía! Y ahora tengo a esto... ¿Dónde iba? ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Con cuidadito! ¡No tenemos bala de nada! Vale, vale, ahí veo bala. ¡No, no lo cargamos en un tiro! ¿Qué es lo que es? ¡Vale, guay! ¡Oh! ¡Vale! ¡Venga, venga! ¡Azómate! ¡Nos escondemos y ahora nos asoma! ¡Nos escondemos y ahora nos asoma! ¡Qué pesadito, eh! ¡Mira! Tío, pero ese tío, ¿qué pasa? ¿Quién coño es ese tío? ¿Es ese puto J-Bone o qué? ¡Mierda, no tengo bala! Pues nada, vamos a tener que dejarlo ahí al cabrón ese, que no lo pudo matar. O ha desaparecido, es una de dos. Pero no pasa nada, no pasa nada. ¡No! Vale, que hay tiempo. Me cago en la puta. Vale, ya hemos entrado. Cuando esté ahí se va a cagar. Le lleva un peto a la boca. ¡Hijo de puta! ¡Tú eres el que estaba ahí! ¡Mierda! ¡Se han quedado sin munición! ¡Mierda! ¿En serio, tío? ¿En serio? ¡Cuidado! ¡No! Vale, hay uno más, ¿eh? ¡Hay uno más! ¡Pucho, hay unos pocos más! ¡Tío, que no le doy! ¡Qué barbaridad! ¡Yo lo cojo todo! Y cambio de arma lo siento mucho. Necesito balas de lo que sea. Tranquila, Lena. Ya estoy cerca. que putos pasadizo de donde sale ese hombre yo es que no lo entiendo que coño hace allí chiquillo muere como coño pasara por ahí casi en la mar por aquí no se va escalando no, 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 no ¿tengo que bajar para abajo o qué? a ver, tiene toda la pinta de que es por aquí no me enrayéis la cabeza ¿qué pasa? no puedo poner la linterna hoy no son españoles son ingleses oh, decepción yo creía que era aquí española compatriota Fletcher hemos ido a la gran torre rezaré para que pueda reunirte allí con nosotros Francis Drake Coroy lo has conseguido pero ¿qué estabas tramando? lo veo y yo a ti jajaja 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 vale, ya parece que estamos un poquito más cerca de donde tenemos que estar y ahora y ahora el parecer eso que oh, mi pistola menos más esta debe de haber sido la torre de Drake oh, 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 oh oh ay, ay, ay oh, Dios vale, tranquilo, tranquilo eh, listo y así se juega chavales y así se juega así se juega vale, por aquí no nos podemos caer ya no uh, perdón, perdón, perdón tenemos 16 balas mmm poquísimo, es poquísimo mmm 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 por aquí no tiene pinta de que sea por aquí no tiene pinta de que sea ah oh, sí pues escalando en las rocas esas que parece que están blancas no, de otra manera no sé yo vale, por aquí ah, no ah, sí sí, 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 sí bien, bien, bien puta madre que ni nada, ni un tesorito hace tiempo que no encontramos ningún tesoro, eh ¿a dónde ha ido? no en serio jajaja 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 ah, joder vale vale, vale es por aquí por este lado yo estoy yendo a donde creo que, creo que estoy yendo bien y no, no, no no tendríamos que ir por este lado wow, qué pedazo de zarto madre vale, aquí veo una mesa no hay nada no, se nota que está en forma porque menudas vistas, eh debía de ser la torre de Drake pero, ¿qué estás buscando, eh? pues allí hay como una especie de palacio vaya eso ya me suena más los barcos no partieron Elena eh, ahí está oh mierda vale en serio que quiere que hiciéramos entonces ah, vale que es una parte de jajaja lo de buscar tesoro se te da mejor que a mí pero dudo mucho que vayas a encontrar el dorado ahí ¿cómo te has metido en este lío? intentando rescatarte a decir verdad qué detalle ladrillos de arenisca y estuco mortero de caliza ¿y cómo sabes tanto de esas cosas? mi programa episodio 4 arquitectos del nuevo mundo sí, creo que con un buen tirón sacaremos estos barrotes ¿qué? no, espera ¿estás segura? aparta de mi camino estúpido de patán abre la maldita puerta oh mierda oh, train Eddie y Ryan debí suponerlo un documento fascinante parece que el tal ser Francis y yo seguimos los mismos pasos no te sobrevalores, Eddie siempre seremos enemigos oye, te diré una cosa llévame al oro y puede que te deje vivir ya está no hay más morir ahora o ayudarte y morir más tarde es difícil elegir pero ¿sabes? elijo morir ahora ¿y cómo? escucha gusano me habían prometido un tesoro en esta maldita roca mis hombres están muriendo ni siquiera pueden salir a mear sin escolta y no tengo nada que ofrecerles te voy a proponer algo me ayudas a encontrar el tesoro y quien sobreviva se lleva el oro y la chica claro ¿la chica? vamos Eddie la chica se fue hace rato ya estará fuera de la isla pidiendo ayuda está ahí cuchín nunca se te dio bien el póker la encontraré te lo aseguro una chica no puede causar demasiados problemas ¿qué no? ¿y bien? ¡vámonos! gracias ¡eh! ¡maldita sea! ¡buen trabajo! gracias ¡eh! ¡eh! ¡buca pinto! no se puede ¡buca pinto! ¡guau! ¡chaval! ¡vámonos! ¡wow! ¡lanzamos una granada! ¡bu! ah vale, el R2 para la maralleta ya decía yo todas por culo venga motitos, ven aquí ven aquí motitos como los que va todo van por culo que guapo esto de persecución estamos debajo de una cascada los veo llegar los veo llegar uy uy tío, es que no le puedo dar es muy difícil venga, menos mal encima llevamos un tanque de gazofa ahí en atrás le dan ahí explotamos mil pedazos vamos no, no, tiras mi derecha tío, venga ya en serio gírate ahí, coño que no giraba, eh ya, ya está se acabó somos libres no, 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 no ay, mierda he dicho cuidado con el precibicio todo bien por ahí atrás tú conduce ¿dónde coño vamos? yo, no tienen cosi y moto también un cosi y una moto por persona madre mía ¿qué fondos tenéis, colega? ¿el del estado de Panamá o qué? capaz ahora ya lo que he visto un coche por ahí también tío, 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 tío tío, tío que nos matan que nos matan venga, ponte bien ponte bien restablece salud ¡Dios! dale caña uff, dios mío no puedo creer que haya funcionado no estoy yo tan seguro ¿qué era este tío? solo es un antiguo ¡cuidado! no, no espera venga cógeme la mano muy bien vale ¿estás bien? sí, bien ¿tú estás sangrando? es lo que tienen estas cosas larguémonos de aquí vamos no tíntese algo ¿qué? ¡vamos! ¿váis a alguna parte? ¡eh, Eddie! ¿de verdad pensabais que podríais escapar de moi? no, no solo le estaba mostrando a la señorita las vistas ¡cállate! apuesto que tú también trabajas para ellos ¿qué? ¿pensabais que podríais engañarme y quedaros con todo? ¡acámoslo! ¡maldita sea! ¡este tío está tarado! ¡Eddie! ¡cálmate, amigo! aquí acaba vuestra suerte y vuestra visita y ahora dame ese mapa agárrate vale me rindo tú ganas ¡eh! no te muevas calma, Eddie estoy sacando el mapa como has dicho he dicho que te agarres ¿eso hago? pues dámelo ya me has dicho que no me moviera creo que vas a tener que venir a por él ¡taí como! ¡vamos, vamos! ¡joder! la ciudad sumergida llegase de verdad se tiran para atrás así de esa manera y vamos no cuentan ¡por Dios! ¡esos tíos nunca se casan! bueno no tenemos ni nada ni nada vamos a dejarlo aquí voy a poner más zaro un segundito voy a dejarlo aquí por hoy espero que haya gustado este capítulo ha sido de los más por así decirlo normalillo pero bueno también ha estado muy bien ha estado muy bien eso de del coche ha molado muchísimo así que nada ya sabéis like, comentad, favoritos suscribíos si no lo estáis y hasta el siguiente lesplay ¡chao!